Venga, seguimos. ¿En cuanto... Garetson en cuanto pillemos? Sí, pero no lo pongas en el centro del punto. Ponlo un poco más arriba, abajo, detrás, tío. Si no, acá un bombardeo y fumaré. Tío, aquí no se pueden poner, puto. Puto folla con los huevos. Pásame, pásame captura si tiene. Pásame, men, que me estoy... me estoy curando. ¡Ay! No sé exactamente dónde. ¿Buah, voy a avanzar? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde? Bueno, esto es foy desde la nieve, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Billar,illar,illar! ¡Ahí! No estoy... no estoy en el juego. Estoy... Estoy fuera. Estoy en el correo. Estoy haciendo de la... ¿Qué es lo que me ha pillado? Garrison de retaguardia en peligro. Avisao, avisao, avisao. Los manos se vuelvan para atrás. Ahí se está todo el mundo tirando para adelante. Vale, ahí hay gente. Dios, cholazo le he dado. La virgen, con un solo tiro. Desde la casa, de la casa de Rubia. Es una MG normal, ¿no? No es un tanque. No, una MG. Dentro del... Hay que recarga. Hay que liarla ahí, eh. Sí, sí, estoy ahí. ¿Qué quieres, llego? A ver si es o más. A ver. Haremos la blad de ese tema. A ver si es muerto, eh. A ver si es muerto, eh. De la planta arriba... Vale, voy mandando a la gente. Ir yendo a la defensa sin morir. Copy. Ha muerto. Me lo he cargado. Eh... Wow, 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 wow. ¿Dónde se puede tirar un puto aires, tío? Aquí, de verdad. O sea, en mitad de la puta nada. Claro, un barrio enemigo, creo. No, no, es mío, es mío. Uno muerto detrás. Os dejo un semi-oruga. Vale. Madre mía. Este... ¿O no? Hola. Ahora lo diré. Me he puesto a Satchel, Satchel aquí, cuidado. A tal vez a todos. Satchel, 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 correr, 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 Satchel. Joder, qué susto. Tiene que haber un Garry cerca, eh. Paso, paso, paso. ¿Qué? Y sin matar, eh. Me da igual de comandante que de squad leader. Si me toquen las pelotas, igual. Recordad no meter un semi-orugo en un puto bosque. Yo no puedo todavía dejar de jugar Hell, porque estoy ya hasta la poli. Luego me juego esta parte. Yo me voy a poner. Y luego se me voy a poner ya. O flanco izquierdo, eh. O sea, derecho, perdón. Marca infantería enemiga. Y marco destacamento enemigo. Soy una craque, eh. Ah, saco una craque, eh. La verdad es que... Sí. ¿Me podéis poner nodo? Yo tengo puesto este, ¿no? Al anterior, sí. Va, pues ahora os tiro. Vamos, Zagare. Muy bien ahí, apretando en foy. Y meteros en las casas. Está tan bien hecho en foy que no se puede parar a dos veces las ventanas. Camarada, no dejen ni que pongan publicidad en el buzón. Vamos a ver ese pre-cap. Muy bien. Muy bien. ¿Y por qué apago el camión? Gilipollas. Pero mira que Garrison en granero. Dios mío, te como la polla de nata. O te como la polla de nata. No lo sé. No sé lo que te mola. Hay uno dentro de la nave. Muy buena, de nata. Hostia, te han hecho pum. A la pati. No, no hay gran. Muy buena. Voy de todas formas a intentar hacer defensa en foy. Pero bueno, que granero ya está tomado. Porque veo escuadras que tiene el ingeniero. Nodos. Hace falta nodos. Ya da igual foy. O sea, ya hay que meterse en granero y fortificar el granero. Sí, 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 sí. Venga. Quiero ver los circulitos desapareciendo. Meto refuerzo en granero. A ver, se mete un refuerzo y seguimos perdiendo. ¿Qué pasa ahí? Date prisa, date prisa, David. Javi. Muy buena, muy buena granero. Por favor, urgente nodos o ingeniero que vea, ingeniero que mato. Tenemos granero de nodos, lo recuperamos. Vamos a caer atrás nuestro, eh. ¡Hostia, hostia! ¿Dónde montó? Me han disparado. Hay una red con en foy, ¿vale? Vale, vale. De ser, cuidado detrás tuyo porque acaban de quitar a un Garrison en foy. Puede ser que tengas infantería detrás. Mío, 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 mío. Soy yo. Ah, míralo, está ahí. ¡Que soy yo! No, no, no. Infantería, infantería. Y si tienes a tu izquierda suministros por si cae el Garrison que tienes detrás. Ah, el DC. Vale. Voy a quitar el DC. Garrison de ataque nuevo. No te he puesto nada. Ahora que estamos atacando y capturando seguramente se vaya a la defensa un poco. Porque tendrán que enviar gente. Lo todo. ¿Me podéis quitar a Septimus de la artillería, por favor? Sí, claro. Tienes gente detrás de mi forma, no sé cuál. Los que están en granero excavado que pasen ya al ataque. Abandonar la defensa y todos al ataque. Me lo acaban de quitar. Hay mucha gente aquí, lo marco. Recon por delante del punto para ver por dónde vienen. Seguramente estén viniendo por G8. Vale. Airheads para terminar. Salgan solo oficiales. Granero ahora mismo está en Colorado, así que hay que montar una buena defensa en carretera. Que nos va a venir la de Dios. Repito. Oficiales. Solo oficiales al Airhead. Ponéis opis, atacáis y cuando veamos cómo se estabiliza la cosa, mandamos la tropa. ¿A quién se vaya a...? Tírale. ¿Dónde vas? Ya, coño. Pero a mí no juego. Métenos. Me dicen algo y me callo porque... Espérate, ¿quieres llevarte un orugo? ¿Quieres llevarte un orugo? Si quieres, date la vuelta y te echo un orugo. ¿Dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Salgo en el Airhead y pongo pito con eso. Airhead, Airhead. Airy deploy, denoto. ¿Y tal? Venga, me suicido y salgo con Sachi y pongo por ahí lo que haya. ¿Por qué? De 14 segundos. Airhead activo, ¿eh? Lo tienen campeado, ¿eh? ¿Sabes que vamos a salir de ahí? No, 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 no. Está pillado, está pillado. Está pillado. Tienes a todo el equipo detrás tuyo. Voy, voy. Tienes todo el equipo detrás. ¿Puedes tirar suministros en Vizori? Sí, sí, sí. Voy, voy. Bueno, y si quieren construirlo. ¿Dónde los necesitas? Ahí ya he tirado, ¿eh? Ya, ya, pero ya hay allí. De todas formas tiro más, pero... ¿Has visto tanque por allí y ya no he dado tiempo? No, no, no. Me salió. O sea, nada. Ahí me ha quedado 5 segundos. Me voy a ir a la HQ de la derecha y a lo que vaya. Lo puedes tirar más en el punto o a lo mejor me dan los 50 metros de la caja esa. Voy a ver. A ver, eh. Ahora sí, morbo y yo hasta allá. Vale, va a brillar. Tienes a la derecha para poner un Garry. Sí, sí, he puesto la marca. Quería hacer Garry. Vale. Tengo un bombardeo preparado. Si nadie me jode en artillería. Para cuando estemos más cerca del ataque. Los que están en granero, si queréis iros ya para carretera. Cuando esté cerca del punto, avísame y tiro bombardeo. Ok. Helps, mantente por aquí que mandamos más suministros. Voy a montar el... Hay gente cerca, hay gente cerca, ¿eh? Hay gente cerca. Me acaban de matar. Cuidado. Es un sniper a la izquierda. A las casas destruidas de la izquierda. Patina, patina. Tenemos un semi-oruga enemigo. Tenéis un Garry atrás del punto enemigo. Para quien quiera salir a algún oficio o lo que sea. Recibido, bombardeo, camino de bastón. Espérate un poquito más porque no estamos... Tarde, tarde. Busca cobertura ahí y nada. Ya no lo puedo cancelar. Hay gente por aquí, ¿eh, Sole? Eh, Garry, Garry, Garry. Ah, lo veo, lo veo. Ahí, marco. No lo he visto. Me está acabando la batalla de los castos y no tengo el cable por aquí. Para cargarlo. Ya verás como si me quiera. Pero no, no, no. Es que el general es un de defensa, ¿no? Pero lo habéis matado ya. Vamos, chavales. Un último peletón, que ya estamos casi. Sí, sí, no, no. Sí, ya está. O sea, mira el mapa. Es la ofensiva final. El Berlín. Es el Berlín. Rex, delante tuyo. Infantería antitanque. Marca de infantería. Ofensiva final, chicos. Adelante. Tanques tomen distancia que tienen margen de sobra para darle... Cuidado de la defensa. Y esto es Albacete. O sea, Foy es Albacete. ¿Y Kurs, entonces qué? Kurs es Almería. Kurs es Almería. Tomando último punto y vamos. Quitamos fuego a discreción total de los tanques a cualquier cosa que se mueva, que no hable Kartoffer. ¿Me empiecen a hacer feo sobre esos otros tanques? Sí, por favor. Si tenéis humo, ya sabéis, señores. Yo... Me cago en... Venga, que están débiles, chavales. Pero bueno, a ver si estáis luego. Vale, tengo el Garrison aproximadamente. ¿Cómo es que no? No, aquí. ¿Le daré a alguien? ¡Oh! Sí. Esto es un GG. GG de todo. Muy buena. Y sin necesidad de artillería, oiga. Estamos empezando de la otra comunidad. No. ¡Gracias!